En los campos de la agropecuaria primero de mayo asumen la crianza de búfalos destinados a la producción de leche y carne con gran aceptación y elevados niveles de producción. Desde el 2012 se puso en práctica un proyecto de desarrollo que hoy marcha a buen ritmo a partir de la construcción de nuevas vaquerías, el rescate de áreas para la alimentación animal y el fortalecimiento de la genética bufalina. Según racía el Chaviano Díaz, director de la granja genética bufalina perteneciente a la VB Integrar Agropecuaria de Aguada, tienen en pronóstico tener listo para diciembre 10 lecherías y ya hoy cuentan con todo el ganado para ellas. En esta VB tienen 4 lecherías en producción y en esta fecha de un plan de más de 35.000 litros de leche ya tienen cerca de 42.000, casi 7.000 litros de leche por encima del plan. En la empresa aguadense se logra más de un 80% de natalidad del pasado año a la fecha multiplicado la producción de carne y leche, esta última con grandes perspectivas futuras. Chaviano Díaz aseguró que si logran incorporar las 4 lecherías pendientes antes de diciembre, para el próximo año tienen que producir más de 120.000 litros de leche para la industria. La granja genética bufalina aprendió a criar búfalos y hoy es un buen ejemplo a seguir. Sus producciones son altamente demandadas por la industria y un aporte al desarrollo local de la localidad. María Elisa Alcedo Morales, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!